Hemos verificado el estatus de 160 ventiladores en calidad, especificidad y en consecuencia autorizamos su distribución a 160 unidades de cuidados intensivos en los diferentes hospitales del país, incluyendo 40 unidades que van a estar instaladas en el Hospital Mario Catarino Rivas, 10 en el Hospital del Progreso, 10 en el Hospital Atlántida de la Ceiba, 5 en el Hospital San Isidro de Tocoa, 5 en el Hospital San Francisco de Juticalpa, igual 20 en el Hospital Cardio Pulmonar, 10 en el Hospital San Felipe, 10 en el Hospital del Sur, 5 en el Hospital Santa Teresa, 5 en el Hospital de Occidente, para completar 40 que se entregaron al Hospital Escuela Universitario, 160 unidades de cuidados intensivos para que los especialistas en cuidados intensivos internistas junto con todo el personal de salud y médicos generales, médicos de las diferentes especialidades, personal de enfermería, trabajadores, en suma puedan hoy disponer de este auxilio, herramientas de trabajo, equipo médico para salvaguardar la vida de los compatriotas y que en consecuencia se habilitan 160 espacios más para poder atender los pacientes que están en condiciones críticas. Vemos que los están probando los ventiladores mecánicos y me mencionaba en la previa que esto es tanto para adultos como de uso pediátrico. Puede usarse a nivel pediátrico aunque sabemos que no es la población más afectada, igual población adulta, estamos hablando de un ventilador que puede suministrar alto flujo de oxígeno, que puede ser para pacientes que requieren ventilación mecánica no invasiva, es decir que no tienen intubación endotraquial y para pacientes que requieren ventilación invasiva con tubo endotraquial y suministro de oxígeno, los parámetros de valoración, los especialistas, saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sistema circulatorio, sistema cardíaco, igual sistema cardiopulmonar en suma, estará trabajando en estas unidades y un punto muy importante, siempre recordar lo más importante es el recurso humano, lo más importante es el diagnóstico clínico y nosotros hemos sido muy fuertes en la clínica en nuestro país, hemos podido con la historia clínica signos y síntomas determinar el curso de una enfermedad, en consecuencia estos son auxilios, herramientas de trabajo, pero que no sustituyen el valor más importante, el recurso humano. Y quiero aprovechar el espacio para hacer un llamado a los médicos internos y médicos en servicio social, de tal manera que este es el momento de poder reincorporarse, de poder trabajar junto con sus maestros, junto con sus especialistas en los diferentes hospitales. No cabe el que estén cómodamente en sus casas en un momento como este, donde están cayendo nuestros soldados, donde están cayendo los médicos, que en su mayoría tienen más de 50 años, que han brindado más de 20 años de servicio a los pacientes y que ahora no podamos contar con un recurso tan valioso, los jóvenes médicos que por cierto no tienen comorbilidades y por lo tanto pacientes que, personal que lo necesitamos para atender a nuestros pacientes, que sea junto con sus guías, junto con sus profesores y con sus especialistas, que puedan culminar su carrera y que al mismo tiempo puedan asistir a nuestros pacientes.